¡Prepárate en Bañuelos Asesorías y obtén la prepa con un solo examen! Si por alguna razón no han terminado la prepa, no se preocupen, porque Bañuelos Asesorías les puede capacitar para con la presentación de un solo examen obtener ese certificado de preparatoria. Pónganse por favor en contacto vía WhatsApp con Bañuelos Asesorías. El teléfono con WhatsApp es 6621-23-0580, 6621-23-0580, Bañuelos Asesorías.